...y otros se van a repartir por todo el espacio, ¿vale? Para intentar que los que chutan no pasen por favor a la plaza y haga una carrera completa. Cada jugador trae una carrera, pasa un punto para el equipo. ¿Eso lo habéis querido? Vale, se la hacen en el tercer partido que vamos a caer, si uno o otro jugador es chuta y uno otra defensa. Lo que ocurre antes de que ponga un bote, ese jugador es terminado. Bajito que aparezca con un hit. ¡Sus Fernando! ¡Sus Fernando! Sí, sí. Y no puede afectar su salón. Vale, es importante. Bueno, pues es importante. Va a haber dos bichos, dos bichos y dos bichos para sacar. Vamos a hacer un poquito de la fila y ese valor se ve que hay. Así es, si me voy a encontrar, ¿vale? Vamos a tener en el tercer partido. Ahí está en el tercer partido. Yo no hago mal a ver todo lo que es por acá. Yo no hago mal a ver todo lo que es por acá. ¿Qué estábamos? Con un buen ordenador. Vale, estamos bien. Vamos a hacer un trinco. De poca madre. Gracias. 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 Aquí. Gracias. columna las dos bolas y menos si puede hacer 40 50 las dos bolas sí sí Un, dos, tres, vale. Me sale, me pongo únicamente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué haces! ¡Claro que lo sabía! Tramposo, lo sabía. ¡Chocen con el cubito! ¡Chocen! 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 ¿Qué ha pasado hace el cubito todo? ¡Sí! ¡Mira voy voy! ¡Chocen! ¡Estoy lavado! ¡Iván! ¡Iván! ¡Ponte allí enfrente! ¡Ponte allí enfrente! ¡Aquí está en el infierno! ¡Mira voy! ¡Ahí está en el caro! ¡Ponte allí! ¡Bua! ¡No, no, no! ¡Bua! ¡Bele! ¡Bua! 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 ¡Venga, va, va! ¡Vamos! 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 Yo no tengo una pelota, ¿verdad? Ahí, ahí! Son compadres! No hay nada, no hay nada! El collero de seguidor tiene que seguir! ¡Ey, peraulio, peraulio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Una, dos, dos! ¡Muchas! ¡Llípido deifuero! ¡Llípido deifuero en cualquier momento! ¡Llípido deifuero en cualquier lugar! ¡Muchas, patrón! ¡Chara, patrón! ¡Llípido deifuero en cualquier lugar donde se encuentran en cualquier lugar! ¡Muchas, patrón! ¡Llípido deifuero en cualquier vendedor! ¡Gracias! 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 Lo que yo quise hacer este juego es la falta que va a pasar ahí bien que lo que era ahí, que lo importante del objetivo es la velocidad, la precisión hasta el equipo, para poder hacer el reto y que lo haya pasado bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!